Claudia Chávez López, la secretaria de turismo del estado de Michoacán, señala que su dependencia ya está trabajando y lista para atender a todos los turistas y visitantes que llegan a Morelia con motivo de estas fechas, uno, dos, tres de noviembre y también el fin de semana de Día de Muertos. Este es el operativo, escuche. Tenemos treinta, treinta y cuatro módulos ya instalados en en todo el estado, la mayoría, obviamente en mayor proporción en la zona lacustre, ya están instalados los módulos, se imprimieron diez mil carteles, doce mil programas con la información de los eventos de Noche Muertos, tenemos setenta embajadores turísticos que están cubriendo todos estos módulos de información en esta semana, además del personal de la sector que estaremos dando recorridos a partir del día de hoy hasta el día dos de noviembre. También tenemos alrededor de cuatro o cinco viajes de familiarización entre operadores, prensa local y nacional e internacional también. Apenas están llegando los turistas, estarán llegando entre hoy y mañana y seguramente muchos de ellos, la gran mayoría, se quedará aquí el fin de semana, pero hay una extraordinaria expectativa, también eso lo reconoce Claudia Chávez López. Empiezan a llegar el fin de semana, apenas se empezó a a llegar gente en Pátzcuaro, de fin de semana, el de fin de semana, el de Noche de Muertos, empieza a llegar el día de hoy, el treinta y uno, para, bueno, pues todas las festividades, Pátzcuaro sí sabemos que tiene casi un lleno, un lleno total, de todas maneras esperaremos a los números oficiales de la asociación, pero desde hoy empezaremos a ver todo el flujo de personas hacia la región lacustre.